¡Suscríbete al canal! Ahora uno simplemente votar el golpe y más a dos o tres días de uno celebrar la llegada del Año Nuevo. Por ese lado, feliz Año Nuevo a cada una de las personas que visitan este canal. Un momento, yo simplemente voy a comentar, ¿por qué no? Yo voy a tratar de crear un escenario político, hipotético, imaginario, como una forma de que nosotros hagamos ese tipo de conversación. Y más, si tú eres seguidor de la figura de Ranfi Domínguez Trujillo. Claro, no cabe duda que una de las grandes preguntas que muchas personas se hacen, y tal vez ese sea mi caso, es, ¿es posible que Ranfi Domínguez Trujillo pueda ser una de las grandes sorpresas cuando se habla de las elecciones desde el 2020? O, ¿por qué no? También yo podría hacer otra pregunta. ¿Puede Ranfi Domínguez Trujillo ser el candidato sorpresa en una segunda vuelta? Como ves, son varias preguntas que si uno las redondea, prácticamente significa lo mismo. Claro, este tipo de trabajo yo lo estoy haciendo simplemente porque una de las personas que visita este canal me pidió que le tira respuesta a una serie de cuestionamientos que él tiene sobre ese escenario político de una segunda vuelta. Por ese lado, todos los créditos de este trabajo son para Benjamín Morer, un seguidor de este canal, quien es uno de los más grandes, simpatizantes y activistas del proyecto presidencial de la candidatura de Ranfi Domínguez Trujillo. Por ese lado, muchas gracias a Benjamín Morer. Primero, por el aporte a este canal, y segundo, por cada uno de los comentarios y el interés que él le muestra al tipo de trabajo que nosotros estamos haciendo. Claro, yo soy de lo que pienso, que para tú establecer cualquier tipo de escenario hipotético, cuando hablamos de una segunda vuelta en República Dominicana, primero nosotros tenemos que conocer un poquito lo que es el calendario electoral de la República Dominicana. Las elecciones generales se celebrarán en la República Dominicana el 17 de mayo del 2020 para elegir un presidente y un vicepresidente, 32 senadores y 190 diputados. Desde las elecciones generales del 1994, es la primera vez en la historia sociopolítica dominicana en la que todas sus autoridades serán elegidas simultáneamente y directamente, a excepción de las municipales, las cuales se van a celebrar en febrero próximo. Sin ningún candidato recibe más del 50% de los votos, se realizará una segunda vuelta entre los dos candidatos que sacaron la mayor cantidad de votos en la primera puerta. En este momento yo voy a conversar con ustedes, simplemente respondiéndole a ese usuario que visite de Caner sobre cinco preguntas hipotéticas que él me hizo de ese tipo de escenario político cuando hablamos de una segunda vuelta. ¿Cuáles son las condiciones para que una segunda vuelta electoral se lleve a cabo? Claro, para ayudarte una respuesta sobre este tipo de escenario hipotético, simplemente yo voy a tener que utilizar lo que algunos llaman los datos que las encuestas falsas o verdaderas están proporcionando en este momento, porque dicho análisis, tú tienes que utilizar lo que algunos llaman el escenario político electoral del momento y traspasarlo al 16 de mayo del 2020. Si nosotros hacemos un análisis de previas elecciones, específicamente cuando hablamos de las elecciones del 2016, en la cual el actual presidente de la República, Danilo Medina, derrotó de una forma contundente al aspirante de la presidencia del partido revolucionario moderno, Luisa Binader, creo que fue 62, 64%, a un 35, 34%, eso le dice a ustedes que no había necesidad de una segunda vuelta, porque simplemente Danilo Medina sacó más del 50% de los votos. Tomando en consideración que en este momento el partido de la liberación dominicana es un partido dividido, producto de que el expresidente Leónel Fernández sale de esa organización política y funda la fuerza del pueblo, eso le dice a ustedes que si tú haces un análisis del panorama político dominicano con mira las elecciones del 20, en este momento no existe un candidato político, pero tampoco existe una organización política lo suficientemente fuerte para ganar en una primera vuelta. Lo que le dice a ustedes que República Dominicana en este momento, a menos que no ocurra una catátrofe de la candidatura de Luisa Binader o un repunte extraordinario de la candidatura de Gonzalo Castillo, y por qué no que el expresidente Leónel Fernández, por las razones que sean, simplemente se saque la lotería y él tenga la suficiente cantidad de votos en las elecciones de mayo para llegar a la presidencia, tú puedes estar seguro que habrá una segunda vuelta. Eso te dice a ti que ninguno de los aspirantes a la presidencia en este momento van a alcanzar el 51% en las elecciones de mayo, lo cual significaría que aquellos aspirantes que consigan los dos primeros lugares simplemente pasarán a una segunda vuelta. Es posible que tú seas simpatizante de la candidatura de Ranfi Domínguez Trujillo. Recuerda, simplemente estamos hablando de un escenario hipotético, partiendo de los datos que las encuestas están mostrando en este momento, razones por las cuales yo simplemente estoy utilizando esos datos para crear ese tipo de escenario hipotético. Claro, partiendo de ese escenario hipotético que le da Ranfi Domínguez Trujillo, alrededor de un 5% en la votación, eso significa que en una primera vuelta la influencia de Ranfi Domínguez Trujillo no va a ser tan determinante, a menos que uno de los dos aspirantes a la presidencia, que son punteros, partiendo de las encuestas, estén alrededor de 47, 48, 50. Lo cual implica que Ranfi Domínguez Trujillo, con ese porcentaje de votación, él puede determinar si ese candidato es proclamado presidente de la República en la primera vuelta, si Ranfi Domínguez Trujillo toma la decisión política de apoyar a ese candidato. Claro, en caso de que eso no ocurra, entonces todos nosotros entramos en lo que le llaman una segunda vuelta. Otra de las preguntas que él me hace es, ¿cuántos partidos participan? La mayoría de los partidos que participan en una segunda vuelta usualmente son partidos que participan por alianza política. Vamos a suponer que todos los partidos, organizaciones políticas, que apoyan la candidatura de Gonzalo Castillo, pero también todas las organizaciones políticas que apoyan la candidatura de Luisa Binader en un escenario hipotético de una segunda vuelta. Todas esas organizaciones políticas, tú puedes estar seguro que ellos van a seguir manteniendo el tipo de alianza política. Lo que eso te dice a ti es que toda esa organización política, el tipo de alianza que ellos tienen, más que electoral, va a ser una alianza política, porque la alianza electoral termina en las elecciones de mayo. ¿Cómo son las supuestas alianzas que se pueden hacer en una segunda vuelta? En la segunda vuelta no se hacen alianzas electorales, en la segunda vuelta se hacen alianzas políticas. ¿Qué yo te quiero decir con eso? Simple. En una segunda vuelta, en un escenario en la que Luisa Binader se enfrenta a Gonzalo Castillo, eso te dice a ti que ambos por sí solos no llegan al 50%. Eso implica una alianza política con el candidato que queda en tercero y con el que queda en cuarto. Aquí es donde la figura del expresidente Leónel Fernández y Ranfi Domínguez Trujillo, las decisiones políticas que ellos tomen van a ser sumamente importantes, lo que va a determinar quién va a ser el próximo presidente de la república en una segunda vuelta. En una segunda vuelta se toman en cuenta los votos que hayan tenido los candidatos en las elecciones principales. Claro, uno de los requisitos para una segunda vuelta es el porcentaje de la votación. Los aspirantes a la presidencia que saquen el mayor porcentaje de votos, esos son los que van a una segunda vuelta. Después de las elecciones principales, ¿qué tiempo debemos esperar para que se lleve a cabo una segunda vuelta? ¿O simplemente la votación es instantánea? Usualmente las elecciones generales de primera vuelta siempre se celebran partiendo del calendario de la Junta Central Electoral el 17 de mayo del 2020. En caso de que haya una segunda vuelta, esa será en el 28 de junio. Si tú haces un análisis, los aspirantes a la presidencia de la república que van a participar en una segunda vuelta van a tener alrededor de 6 o 7 semanas de campaña electoral, en lo cual solamente los votantes dominicanos van a elegir entre esos dos candidatos. Según usted, ¿qué tan probable es de que ocurra una segunda vuelta en el 2020? Partiendo del análisis que yo puedo hacer, yo te puedo decir que la probabilidad de que ocurra una segunda vuelta es casi de un, ponle, 90%. O sea que tú puedes estar seguro que va a haber un escenario político en la cual en una segunda vuelta se va a disputar quién va a ser el próximo presidente de la república. Otra pregunta que me hizo es, si es posible que hable de los distintos escenarios que pudiera ocurrir en una segunda vuelta teniendo en cuenta los candidatos más importantes. Yo creo que eso yo lo abondé un poquito anteriormente, pero voy a abundar un poquito más. En una segunda vuelta tú vas a tener tres escenarios diferentes. Tres escenarios que pueden ser los escenarios más realistas. El primero de ellos, tú puedes que tú tengas a Luis Abinader en contra de Gonzalo Castillo. El segundo, es posible que tú tengas a Luis Abinader en contra del expresidente Lionel Fernández. El tercer escenario, es posible que tú tengas a Gonzalo Castillo en contra del expresidente Lionel Fernández. Esos son los tres escenarios hipotéticos partiendo de la realidad que los datos de las encuestas están mostrando en este momento. Pero a cinco o seis meses de las elecciones, simplemente estamos hablando de un escenario político imaginario. Ahora, como este es un tipo de escenario imaginario, vamos a suponer que en una segunda vuelta haya un cuarto escenario, y sea entre la figura de Luis Abinader y Ranfi Domínguez Trujillo. Ese tipo de escenario político crea una variación en cuanto a la estrategia política que puede emplear el expresidente Lionel Fernández y puede emplear también Gonzalo Castillo. Producto de la similitud que existe entre el Partido de la Liberación Dominicana y el PNBC, tú puedes estar seguro que las personas que son parte del Partido de la Liberación Dominicana, ellos quieran aceptarlo o no, una gran parte va a votar por la candidatura de Ranfi Domínguez Trujillo. Por el contrario, por el disgusto que existe entre Lionel Fernández y Danilo Medina, una gran mayoría de las personas que son parte de la fuerza del pueblo, se van a inclinar a votar por la candidatura de Luis Abinader. Aquí es donde viene qué porcentaje de votantes va a sacar Ranfi Domínguez Trujillo y qué porcentaje de votantes sacó Luis Abinader. Porque eso va a determinar quién tiene mayores posibilidades de ser el próximo presidente de la República. Pero, haciendo un escenario un poquito más realista, es posible que haya un escenario en la cual Luis Abinader se enfrente a Gonzalo Castillo. De ese escenario, ser cierto, tú puedes estar seguro que por estrategia política, la gran mayoría de las personas que son parte y que siguen la candidatura del expresidente Lionel Fernández, ellos van a apoyar al candidato del PRM, Luis Abinader. Ok, ahora viene el siguiente interrogante. ¿A quiénes van las personas que están apoyando el proyecto presidencial de Ranfi Domingo a apoyar en una eventual segunda vuelta? Los ranfistas van a apoyar a Gonzalo Castillo como candidato a la presidencia. O los ranfistas van a apoyar a Luis Abinader en una segunda vuelta. Porque si Ranfi Dominguez Trujillo saca alrededor del 5 o 10% de los votantes, ese 10% se va a quedar en la casa, se va a tener de participar en las elecciones y definir quién va a ser el próximo presidente. Pero también viene un desafío político para Ranfi Dominguez Trujillo como líder. ¿Qué va a hacer Ranfi? ¿Ranfi va abiertamente a apoyar a uno de los dos candidatos? ¿O Ranfi Dominguez Trujillo simplemente se va a lavar la mano como pilato y él va a dejar que sus seguidores tomen la decisión? Yo a veces creo que en política, los políticos tienen que aprender a jugársela. Y cuando se habla de por quién van a votar los ranfistas, yo estoy seguro que quizá en un 60-70% la mayoría de los ranfistas, a pesar de que ellos quieran aceptarlo, no. Si le ponen el frente a Luis Abinader y Gonzalo Castillo, ellos van a votar Luis Abinader. Después va a haber un 30-25% que simplemente se va a quedar en su casa. Esa es la realidad política cuando tú sigues a Ranfi Dominguez Trujillo y tú simplemente votas porque Ranfi Dominguez es el candidato que a ti te gusta. Señores, si a ustedes les gustó todo esto, denle un me gusta, compártanlo, toquen la campana. Por ese lado, yo espero que ustedes pasen un buen día.